Buenos días. Happy Thanksgiving. Feliz día de acción de gracia para todos los que nos acompañan en las redes. Un hermoso día en Tampa, Florida, donde nos encontramos nuevamente haciendo ejercicios. Ayer vimos a nuestra doctora y nos recomendó comenzar nuevamente una rutina de ejercicios. Y mi rutina es caminar. Aquí estamos viendo ya cómo tenemos, déjame poner, nuestras... Las casas empezaron a adornarse en este lugar. Yo vivo aquí desde hace 15 años ya. Entonces, esta es mi rutina, caminando por dentro. Empecé hoy. Voy a caminar por una hora. Y el objetivo es bajar el nivel de colesterol que tengo en 232 hasta 200 o hasta menos. Hace muchos meses ya que no hago ejercicios, que no camino, solamente he estado cambiando la dieta. He bajado muchas libras. Empecé con 159, 163 y estoy en 123. Así que, sin hacer ejercicio, solamente cambio de dieta. Mis niveles todos se normalizaron, bajaron. Los gallos, los pájaros, no sé qué pájaros es. Pero está ahí. Míralo ahí. Oh, un cenzonte. Wow. Un cenzonte. Pájaro de mi abuelo. Preferido. Bueno, pues, estamos de muy buen ánimo. Todas las pruebas dieron correctamente. Voy a corregir solamente con ejercicios lo que tengo que corregir. Y empezamos a trabajar nuevamente esta semana con la producción de Alemania. Maravilloso día de trabajo que tuvimos el lunes. Y ahora estoy preparando mi nuevo String Yard para el 24 de diciembre, que es un especial de Navidad, que va a ser con el escritor cubano Jorge Luis Seco, que reside en New York. Él fue la persona que escribió el epílogo de mi segundo libro de poemas y gentilmente ha aceptado la invitación para presentarse en nuestro próximo programa del día 24 de diciembre. Y es un especial que estamos haciendo para Navidad. Este lugar, mira qué bonito, el agua. I love it. Este lugar es muy tranquilo. Este lugar está en el este de la ciudad. Es un lugar... A mí me gusta mucho que vivo, estoy cerca de todos los expressways y de todas las cosas. Ya nos conocemos todos aquí porque es 15 años en el mismo lugar. Hace que te conozcan las personas. Y eso te da seguridad y te da calidad de vida porque de eso se trata la vida. Las personas no entienden. No es lo mucho que tengas. Es lo alegre y feliz que te levantes todos los días para enfrentar lo que viene, la vida, la cotidianidad. Y siempre con una sonrisa porque hay alguien peor que tú. No lo dudes. Mucho cuidado. Caminando. Esta es una iglesia. Yo me han invitado muchas veces, pero no... Es un college hill. O sea, otro tipo de... Son dos pastores. La iglesia bautista me parece que es... O prebisteriana, no estoy segura. El caso es que Dios está en todas partes. No bajo ningún techo. Está aquí mismo, caminando con nosotros. Mirándonos y escuchándonos. Porque Dios es todo. La gente olvida eso. Este parque es el Woodland Terrace Park. Gratis. Todos los parques aquí son gratis. Tú vienes a hacer ejercicio, caminar con seguridad. Aquí tienen, en este parque específico, un área de jugar pelota. También aquí se practica... También aquí se practica... Oh, sí, se me olvidó que está cerrado. Porque hoy es feriado. Es que a mí se me olvida que es feriado, pero es feriado. Aquí todo está cerrado. Lo pide. Este parque, cuando hay feriados, no abro, por supuesto. No se puede, entonces, usar ninguna cosa que hay aquí adentro, que es una instalación. Pero yo voy a caminar anyway. Porque lo que sí no está cerrado es mi optimismo de hacer ejercicio. Entonces, como está tan lejos para allá, hago esta vuelta aquí, que probablemente me puedo pasar un long pivot. Porque aquí las calles son muy largas. Entonces, no es como en otros lugares que las cuadras son cortas. No, aquí las cuadras son muy largas. Entonces, para encontrar un pase para otro lugar caminando, tienes que entrar por lugares que no debes entrar porque son propiedad privada. Pero ahora mismo, ahora estoy por medio de la calle, en mis dos ángulos estancados. Y yo estoy caminando por esta calle que me queda paralela a la calle donde yo vivo. Muchos pájaros. Gabriela se presenta el día 17 de diciembre a las 7 pm en la producción de Cascanueces. Es el primer grupo que va a bailar ese día. La producción es el 17 al 25. Los tickets están a la venta, si quedan. No estoy segura. Pero el que quiera ver a Gabriela tiene que ser el viernes a las 7 pm. Es el único show que ella va a bailar. Hay diferentes equipos. Y el equipo de Gabriela es el viernes a las 7 pm que va a bailar. Todos los interesados, ya saben, Ticketmaster de Strass Performance y es el Cascanueces del viernes 17 a las 7 pm donde va a bailar Gabi. Ella está muy bien. Estamos ahora, bueno, ella no está conmigo ahora, pero está de vacaciones en esta semana, que es la vacación de Acción de Gracias. Está en noveno grado, está en una escuela de performance, un high school, tratando de pasar una audición para el año próximo poder empezar a bailar en esa escuela. Vamos a ver si todo funciona como debe funcionar, que yo espero que sí, porque para eso estamos trabajando. Y nada, síganos, suscríbanse a mi canal El Patio con Nidurka, Calero, Alayón en YouTube. Miren la serie que terminamos este año con el realizador Olden Romero, que fue todo un éxito. Se llama Hablando de Cine. El que no la ha visto la puede ver todos los capítulos. Están desde mi YouTube y desde el YouTube de Olden Romero. Voy a seguir haciendo mis ejercicios. Les quiero a todos. Gracias. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias, señor. Un beso.